Peggy 18 ¿Entendido? Ahora mismo a todo. ¿Hoy no vas al colegio? Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. No deberías tocar mis cosas. Me pone nervioso. Lo siento, Todd. ¿Qué coño miras? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que la puta de tu madre se fuera. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! Vuelve aquí. No te muevas. Como des un puto paso. ¡Alice! Papi está cabreado. Ya pasó todo. Papi ya no está enfadado. Papi te quiere. ¡Todo es por tu culpa! ¡Ya viene! ¡Me va a hacer daño! ¡Corre! ¡Escápate! ¡O te romperá como la última vez! ¡Pareces que te dé una lección! ¿Te vienes conmigo? ¡Ya está bien! Quiero que deje en paz a Alice. ¡Es mía! ¡Hago lo que quiero con ella! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado, Kaya! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video